Celebra nuestro aniversario junto a Optimus, Raúl Sela, Mr. Wilson, Conás Espinosa, Nicole Rubí, Carla Canora, Audi, Mirela Chesa, Tercer Mundo, Rocco y Blasti, Jorge Luis del Hierro, Johnny Lexus, Candela Isón, Daniel Betancourt, con la participación especial de Juan Fernando Velasco, Pamela Cortés, y además, Magic One, Guayando, Fulanito, y Eddie Lover, si estás en Manta, ven a la playa El Murciélago, desde las catorce horas, compartamos juntos el aniversario con nuestra primera transmisión en alta definición, este sábado veinticuatro de marzo, a las diecisiete horas, por Ecuavisa HD.